Es el sujeto señalado de feminicidio de la mexicana Blanca Arellano en Perú y no muestra ningún remordimiento. Eso fue lo que dijo el juez que lleva el caso. De resultar culpable, Juan Pablo Villafuerte podría ser sentenciado a 25 años de prisión. El juez se refirió a Juan Pablo Villafuerte Pinto, acusado del feminicidio de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez. Durante la audiencia, que duró más de seis horas, se presentaron más de 70 pruebas que involucran al médico de 37 años en el crimen. Una es este video de la Cámara de Seguridad de un supermercado de la ciudad peruana de Huacho. Es Villafuerte Pinto, el 8 de noviembre, un día después de que familiares reportaran la desaparición de Blanca. Ingresa al lugar. Luego de media hora, sale con productos de limpieza que guarda en su mochila. Imágenes clave para las autoridades del Perú, que contradicen las declaraciones de Villafuerte, quien dijo que no estaba en la ciudad cuando Blanca fue asesinada. Que se me incurra o se me impute por tener imprecisión acerca de horas y fechas, las cuales he corroborado en mi segunda sesión con el señor fiscal, donde él mismo presionó un poco las preguntas que hacía y no me dejó responder correctamente. La Fiscalía de Perú señaló que no actuó solo. Su mejor amigo, Edson Amir Flores Obregón, fue su cómplice y ha sido citado. El presunto feminicida de la mexicana Blanca Arellano estará en prisión preventiva durante nueve meses. Las investigaciones continúan y de ser culpable enfrentaría hasta 25 años en prisión, aunque también es investigado por los delitos de trata de personas y tráfico de órganos. Seiza Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca. Y es que esas pruebas cada vez manchan más a este presunto feminicida, aunque él quiso hacer todo para limpiar la escena del crimen. Sí, compra cosas para ir, artículos de limpieza justamente un día después de que ocurre o de que la familia tiene contacto con Blanca para limpiar la escena del crimen y no solo eso. Tiene algunas contradicciones en cuanto a lo que ocurrió con el colchón donde encontraron marcas de sangre. Sí, porque él dice, de hecho, vamos a escucharlo mejor, cómo describe, cómo se limpió ese lugar, esa casa donde ocurrió el crimen. Pero la pregunta va acá, este, ¿y esa sangre? Señor juez, que se haya dado sangre no solamente en el colchón, las fotos son claras, en el lavadero, ¿no? En la, está en la perilla del caño, para lavarse la pan. Señor juez, esa sangre ha sido limpiada. ¿Esa sangre ha sido limpiada? Sí, no, señor juez. Entonces, ¿por qué me dice que la sangre ha sido limpiada? Porque no la pude observar el día que llegué a mi habitación. Contradicciones, él justifica esto diciendo que es un colchón de segunda mano y que se cubría con algunas mantas y que entonces nunca vio esas manchas de sangre. A ver, cuando alguien compra algo, ya sea nuevo o de segunda mano, pues lo revisas, ¿no? Lo revisas, le das una miradilla, más un colchón, que es algo, bueno, incluso un colchón son de esas cosas que te recomiendan los expertos en salud. No compres de segunda mano, por todo lo que ya puede traer ese colchón. Ahora, ¿no lo vas a revisar a ver si trae manchas de algo? Se ha contradecido en varias ocasiones. Primero se dijo inocente, luego se quebró en esta audiencia que se realizó el día de ayer y entonces dijo que había dicho una que otra mentira. 37 años, 25 le esperarían de prisión, a los 62 quedaría en libertad, que ahí también habría que volver a revisar. Claro, porque mató a una mujer, porque le quita la vida y porque él a los 62 podría retomar. De acuerdo. La vida, entonces, recordando a aquellos que siempre decimos, por lo menos en este espacio y a título personal, del tamaño que sea el delito, de ese tamaño que sea la sanción. De acuerdo. Gracias.